Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No me mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña que no existe sin barrera No me mires atrás, no me mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Todo mundo Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días ¡Suscríbete al canal!